Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, continuamos aquí. Hola, Mayito. Hola, Mayi. Bueno, vamos a pasar al almuerzo. Vamos a pasar acá al almuerzo que nos sentó. ¡Buenos! Con permiso. Como dijo, con permiso. ¿Cómo? Con permiso, dijo Monchito. Ahí está la Mayerle. Ah, eso es. Con permiso, dijo Monchito. Que ahí va el caballercito para adentrito. Bueno, amigos, miren. Sí, se siente bien rico. Bien fresco. Y eso es lo bonito porque no se siente calor ya. Se siente bien fresquecito. Miren, amigos, qué rico se ve ese caldazo. Ese río que pasa por ahí, ¿cuál es? El que va a encontrarse con el coyolate, va. Sí, es como una vena esa, ¿eh? Es como la... Pero lo raro es que allá viene subida todo y aquí es la bajada. Ajá. O sea, que ese es el nivel como allá. Sí, yo... El desnivel. Y yo no entiendo, ¿eh? Porque yo miro, salgo por ahí. Miren, porque subimos. Miren, sí, subimos y el río ahí viene. Ajá, y el río ahí pasa. ¿Por cómo será ese, güey? Se siente así raro, ¿eh? Porque... No sé, ¿eh? Ajá. Gracias por ese almuerzazo que nos está dando. ¡Cena! Creo que... Ya es tarde. Vamos a ver aquí que coman los chicos. A ver que si les gusta el almuerzo, un chá. Yo me tengo que lavar todavía las manos porque no me va a dejar lavado. Un chá, güey ahí. ¡Vean! ¿Mande? Un chá, con hambre. Bien, poquito. ¿Poquito? ¡Poquito! Tengo hambre, güey. A las 5 de la mañana para allá, tengo hambre, digo yo. Te ves con hambre y me estás con hambre, güey. Y me a las 5 de la mañana, güey, güey. Tengo hambre, güey. Hace plátano y yo, güey, güey, porque así comamos allá. ¡Ay! No piensas que no había comprado los plátanos. No. O sea, no he visto que vendan plátanos acá. No, está mi mamá ahí. ¡Ay, qué lindo mío! La actualidad de la colocho. Hoy no se levantó de más, no me hizo nadie. Señor, no, yo pasé. ¿Qué ha hecho? Voy a ver qué me eché hoy, dice. Cuidado. Gracias. Está aguantada, es regadera, detenida. Mira, Brian ya no aguanta el hambre. Sí. Come. ¿Allá hay servidor a ver? ¿Allá hay servidor a ver para hacer una brinda? Sí, no, te imaginas que yo con cara solo de pregos, con otros tres, nada más. ¿Qué diría la gente? Ah, a ver, te diría. No sé. ¿Qué opinarían ustedes? Dígan, no, dice. Ahí, lo más le preguntaron. Vamos a probar. Este video lo vamos a un poquito, el otro va. ¿Una ya? ¿O la tomamos con plata? No, para ver. ¿De pedro y salió muy grande el otro o no? ¿Qué es lo más difícil que pasaron? Yo no pude estar, ni se dieron cuenta, y otros deben entrar y no me dejaron entrar. ¿Tres pés y se van a entrar? Sí, es que no dejaban entrar. Cuando dije, cambiaron de guardia, de seguridad. De seguridad, yo intenté. Me preguntaron que a qué iba. Entonces yo le dije, a través de un niño, le dije yo, que salió de la operación. Ustedes me pidieron el nombre de mí, no me lo sabía. Va. Llame, me dijo, y llame a la familia, porque les diga eso, porque tú eres el número de placa, y ustedes, usted puede entrar. Porque no se sabe el nombre, si no es el nombre de la mamá, pero no es el nombre del paciente, que es el nene, me dijeron que me vaya a partir por otro lado, y a dar la vuelta, y ahí una vuelta, la capitán me va a correr el tránsito. ¡Grande! Vale. Después regresé y le dije que ya había salido, porque ya había salido de verdad, y no me arruiné. No. Querían el nombre del paciente, del paciente, decían, de la mamá o algo así. Y yo le decía, ¿Cómo se lo puede dar? Le dije, si no me lo sé, yo solo soy el chofer, le dije no me lo sé. Ajá. Ah, no, pero usted tiene que esperar, que vea, a ver allá, que mira, un traque, pero vaya que ella podía caminar, va a donde está, pero bien caminamos, unos 300 metros, si está lejos para adentro. O más, imagínate una persona recién operada, si no va a caminar para afuera, no puede. Y al parecer saber que había hasta ahí adentro. ¿Por qué? Porque estaban va a entrar, patrullas llenas de policías y soldados, va. Y él dijo que habían entrado como cuatro hasta adentro, pero así cogiendo. Y ella se asustó, dice. Se asustó ella. Ah, bien. El chile. El diente no pica. Epa, no. El diente de perro. El diente de perro, eh. Ojalá esos chiles pican, chiles, esos chiles pican, bueno. Bueno, amigos, miren, miren cómo se ve este chile. El chile, miren cómo se ve el caldo, miren, está rico, muchachos. Está bien rico, le agradecemos ahí, oh, se fueron. Le agradecemos ahí por la comida que nos dieron. Está, ahí la probé. Está deliciosa, gracias por tomarse el tiempo ahí de hacerla. ¿Qué es eso? Sí, me imagino. Sí, sí. Se fueron a ver. ¿Usted qué es de ella? Hermana. Ah, ¿su hermana? Ajá. Ella también tiene un bebé malo, dice que mañana le toca ir allá, no. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. ¿Qué? ¿Qué tiene? Él se le va a la vista y le detectaron la tiroides. Sí. ¿La tiroides? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que lo tiene aquí, pero dice que le depende de la vista para mí. O sea, que eso mira. Se queda ciego por ratos. Escuela, y yo ya lo tengo ahí ya metido, pero ya le hicieron tres este, exámenes pues. Nada. Ahorita quieren uno de por fuera y ajá, yo lo tengo que hacer en estos días para ver si voy a llegar allá el 3 de noviembre y ya tengo la cita. ¿Tiene que ir a la capitana? Sí. O sea que ella se va ¿se va a qué? Un día antes, dice. Un día antes y les enseñé dónde me quedo ahí con el hijo. se queda afuera con el hijo. Se queda así. Pero bueno. ¿Ah? No, no, no puedo enseñar, o sea, solo yo allá me quedo nada más. Así también. Yo lo me puedo. El niño tirado, ahí ve y yo me... ¿En el suelo? Ajá, en el suelo. ¿Pero con cama? No, en el puro suelo me quedo. ¿Pero por qué? ¿Es de parte del hospital o ahí es? No, ¿por qué no me dejan entrar en el hospital? Hay un cuarto para ellos que digamos se viven lejos pero dice que los seguridades no lo dejan pasar. No dejan pasar los seguridades y son bien feos, ¿no, babá? No, si ahí no dejan entrar. A nadie, si no arriba, si no para ellos no para adentro, va. Ajá. Ahí nos pararon. Yo no es de eso que quería decirle a usted, va, pero saber qué piensan ustedes. Pues, a ver si había alguna persona que me pudiera apoyar en eso. Es que tengo que sacar una papelería, unos laboratorios que me pidieron y unos, un ultrasonido de la garganta. Pero me mandaron aquí en Tecnicistan y me dieron un papel, ahí lo tengo en la casa que me dieron un papel que me está saliendo el ultrasonido en 288. Pero así, no con el papel que me han dado en el puesto allá en el hospital. Eso me está saliendo en 1800. Ajá. Pero como ahí tengo el papel, lo solo me está saliendo en 288. 288, pues. O sea que es más caro. Sí, más caro. Sí, sin ese papel es más caro. O sea que más que prácticamente ella dice que sin ese papel que le dieron en el rútbol, el ultrasonido, ¿eh? Le sale más caro. Sí. Ajá. Yo pues me pidiera acudir a uno de ustedes, ¿verdad? Un canal más que todo, ¿verdad? Que si hay alguna persona que me pudiera apoyar con eso, ¿verdad? Yo se lo agradecería mucho. Sí, pues, porque... Ellos no tienen papá también. Uy, soltera, es más soltera. Sí, ajá. ¿Uy, no es más soltera usted? Tenía marido, pero pantejamos. Entonces, sí, el primer marido, mejor cuatro niños, y uno de ellos, el que está mal, no tiene papá. ¿Y papá no responde por él? ¿Cómo está muerto? Ajá, él está muerto. Ah, murió. Sí, murió. Ajá. Sí, pues. La familia también casi no mucho me quieren ayudar. Sí, pues, entiendo. Yo tenía marido, pero como no teníamos, entonces, ahorita ya no. Otra sí, ya no tienen a quién acudir, se podría decir, ¿verdad? ya no me quieren ayudar. Sí, pues, ya no, o sea, más que prácticamente a la familia de los abuelos o tíos de los niños no la apoyan a usted. No, pues no me apoya. Prácticamente, más que todo, ella, pues, lucha solo por sus hijos. Ajá. Sí, pues. ¿Usted a qué se dedica a trabajar, no? ¿Usted a qué se dedica, por ejemplo, trabajar o sale de dinero? Ah, tortillas, vengo mi casa, vengo, tengo venta de tortillas. Ajá. Sí, pues. Uno es mucho, 50 quetzales, vengo diario, 35, el niño que trabaja ahí con un señor, pero solo, él va a 15 quetzales a la semana. Ah. 15 quetzales a la semana. ¿Y qué es lo que hace él? Pastorea vacas. Oh, pastorea las, las vacas. Sí, pues, paga bien poquito, a la quincena, hijo, la semana. A la semana, 15 quetzales. como 2.50, ando diario, creo. Dos que chale, va. Dos que chale, Sí, pues. ¿Qué? Pues ahí sí que, no. para sacar un asumido, yo tengo que sacar un laboratorio, pero el laboratorio, no sé cómo le voy a hacer, porque no sé dónde hay laboratorios, tampoco. Ahí sí sabe, yo creo que, en el nuevo, en el nuevo. A ver, qué examen se necesita, en el laboratorio. Ahí tengo un papel, donde viene señalado, qué examen son los que se van a ir a sacar. O sea, que más que de todo, en el papel que dieron ahí, en el hospital, viene señalado, todos los exámenes que tienen que hacer, o sea, que no es sólo un examen que tiene que hacer, son varios. Dos, dos exámenes, y un ultrasonido. Son tres, entonces. Ah, y una evaluación de los dientes, porque dice que eso afectó los dientes. Cuatro, entonces. Sí, pues, está bastante, y eso es caro usted. Pues ahí, tal vez, alguna persona, va, que quiera apoyar aquí, a esta mamá soltera, pues, se le agradece bastante, va, se le va a agradecer bastante, y, como siempre, pues aquí, nosotros, ponemos, ponen ahí los números, de teléfono, si quieren comunicar, ahí está el de Mayer, ahí está el de Willer, ahí está el de todo, va, y, pues, se le agradece mucho. ¿Qué te enchilaste? Ah, es que ese chile pica con ganas. Va, gracias, entonces, yo creo que, vamos a dejar este video por acá, y, gracias ahí, por el almuerzo que nos dieron, la verdad que está bien rico, se le agradece bastante, y, 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 creo que nos dieron mucho, y la mucha de eso. ¿Ah? Creo que nos dieron mucho, y la mucha de eso. Ah, entonces, sí, amigos, gracias ahí, por el apoyo, a la familia, va, y, entonces, sí, nos vemos hasta la próxima, adiós, bendiciones, adiós, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.